Hoy Constitucional aquí nos dijo, esos cuatro proyectos que habló empezando con el de Popotla está considerado, se sube también, vamos a trabajar juntos. Además tenemos que hacer precisamente que el lugar donde estamos, este Centro Metropolitano de Convenciones trabaje los 365 días para ocasionar inversión y empleo en Rosarito. Además, adicionado a lo que ya hemos estado platicando con el señor Almirante Uribe, el hundimiento del barco aquí también enfrente de Popotla, nos va a ayudar mucho para hacer esto una condición de atracción para el turismo. Vamos a invertir en esa Casa de Cultura más de 100 millones de pesos, vamos a invertir los otros 50 millones de pesos en lo mismo y vamos a provocar que Rosarito siga siendo y seguirá una ciudad, pero sobre todo un emblema, un emblema de nuestro Estado. Muy importante también, vamos a hacer todo lo posible para reactivar todo o todos los proyectos de bienes y raíces que tenemos en la costa de Rosarito, a los cuales se han invertido tantísimos recursos y a su vez también que serán siendo tan importantes para sobre todo nuestros vecinos americanos y vamos a llevarlo a través de la Secretaría de Turismo del Estado y del turismo municipal para que el universo, sobre todo de personas retiradas que son el primer mercado en esta zona, se siga convenciendo y venga e invierta aquí en Rosarito. Tenemos muchos planes para Rosarito y estamos verdaderamente muy deseosos de por nuestra práctica ya a partir de hoy con el presidente municipal, Silvano Barca.